Quiero compartir con ustedes rápidamente algo mientras nuestros músicos se alistan En estos días pensé en escribir algo que relatara la historia de Nuevo Continente Muy bien, ¿listos? Escribí esto pensando en la historia de Nuevo Continente a manera de poema, de rima o algo así Me voy a poner las gafas, no porque me esté fallando la vista, sino pues por aquello de las luces y eso Esto dice más o menos así, escúchenlo atentamente Del mensaje sanador nuestra radio carecía Los aires de nuestra tierra de tinieblas se cubrían No había una estación de radio que cual brújula sirviera para enrutar a Colombia hacia una vida nueva En su gracia soberana, Dios puso en el corazón de un hombre que esta realidad cambiara Más allá de nuestras lindes, ese hombre se encontraba Era el probo Pastor Pat, que Robertson se apellidaba Decidió comprar una radio para que en Colombia se anunciara Del Evangelio de Cristo a las almas extraviadas No era su pretensión que su nombre se mencionara Sino que fuera Jesús a quien los oyentes escucharan Pero como en Dios sus planes nunca fracasan Otro eslabón se sumó a esta cadena santa Apareció Sixto López, pastor de doctrina sana Que fue un gran impulsor de nuestra radio cristiana Aquí no termina la historia que el eterno planificó Pues a pesar de las penas, el Señor miró con amor A un niño que en las calles vida dura le tocó Como paria solitario, varios años él vivió Deambulaba sin destino hasta hallar al Salvador Con el paso de los años, policía se volvió Fue sirviéndole a la patria que su vida le cambió Con su fusil en la mano y hastiado del crudo dolor Postrado en tierra y llorando, perdón le pidió al Señor Para este milagro bendito, Dios usó un predicador Que en su libro de pasta negra, algunos pasajes leyó Fueron como espada de dos filos que el corazón traspasó Del pastor Ignacio Guevara a quien recordamos con amor La vida de Ignacio Guevara desde entonces un giro tomó Pasó de la muerte a vida y su cambio se notó Conoció a su princesa Harriet Desde entonces le flechó su amado corazón Formaron un bello nido y su fruto se evidenció De ese amor llegaron Peggy, Becky, Sandra, Roberto Y su amado hijo Hany que hoy está en la presencia del Señor Se dedicó al pastorado por llamado del Señor Fundó la misión Panamericana que como semilla germinó Produciendo cosecha de almas que hoy dan gloria al Señor El amado hermano Ignacio por su fiel entrega y amor Recibió del pastor Pat nuevo continente en donación Para ser anunciadora de nuevas de salvación Nuevo continente no promueve pastores, artistas o alguna denominación Nuestro centro es Jesucristo y su obra de redención Nos mantenemos vigentes porque el vigor nos viene de Dios Hoy celebramos 55, cuantos años más vendrán Queremos seguir siendo fieles hasta que cese el tiempo de predicar Por este y muchos motivos les invito a los presentes Para que juntos digamos ¡Feliz cumpleaños, nuevo continente!